Te fuiste de repente sin decir adiós Con el pelo largo y la mirada triste Un par de gin and tonics falsificarán Un tipo de tristeza que recuerdo hoy Oh, oh, oh Oh, oh Ya ves, nada es para siempre Las cartas no mienten Hola, ruita, héroe Uh, oh, oh Ya la vi Ya ves y en mente Fui bestia y en mente Un pelo fallas Uh, oh, oh, oh Eres otra persona cuando estás así De modo que me caes y es espectacular Oh, oh, oh Sé que no crees en el calma pero ya verás Tarde temprano, vamos a parar Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!